Y serenos del turismo son llamados algunos agentes del distrito de San Isidro que han sido capacitados para ofrecer información y atención en diversos idiomas a los turistas extranjeros que llegan a este distrito. Veamos. Los integrantes del serenazgo de turismo de San Isidro, un equipo especial cuyos miembros se comunican en más de un idioma para acercarse de esta manera a los visitantes extranjeros que llegan hasta sus concurridos parques. Además de velar por la seguridad del distrito, estos agentes del serenazgo también se preocupan por orientar y ayudar a los ciudadanos de otros países. San Isidro tiene 21 hoteles y 38 embajadas, lo cual nos ubica como una comunidad internacional. En ese aspecto tenemos que tener la preparación y el conocimiento y la capacitación para poder recibir a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que son los que esperan una respuesta de informativa de parte de nosotros. Este grupo especial capacitado en idiomas como inglés, portugués y japonés recorren diversos centros turísticos del distrito, como el Parque de Olivar. Nosotros tenemos personal que sí habla otros idiomas y si no lo hubiera en ese momento, inmediatamente el sereno se comunica con el centro de control y a través del centro de control se le dan las indicaciones y si en caso amerita, pues se trae al personal para que pueda atender de manera directa al visitante. La preparación de más serenos bilingües será permanente en el distrito con el objetivo de poder seguir brindando un mejor trato a quienes lleguen al Perú a conocer los atractivos turísticos. Nueva pausa en Aliados por la Seguridad. Regresamos después.